Nueva jornada de Champions y tres semanas después el Real Madrid y el Liverpool se vuelven a ver las caras esta vez en el Santiago Bernabéu por los últimos boletos para los cuartos de final del torneo los blancos recibían en los reds con una diferencia favorable de tres goles sin embargo cualquier cosa podría pasar iniciamos con el repaso de lo que pasó en el partido y los de Ancelotti y Jurgen Klopp salieron a la cancha con este once titular en tan solo siete minutos del primer tiempo el Liverpool tuvo una jugada clarísima para marcar el primer gol del partido Salah asiste a Darwin Núñez pero el uruguayo no logró definir con comodidad de allí en adelante el Madrid dominaría completamente el partido en el minuto 14 Vinicius estuvo cerca de marcar un golazo pero Alisson Becker estuvo inmenso bajo los tres palos en el minuto 20 Camavinga hace un remate potente desde fuera del área que iba directamente al ángulo pero una vez más el arquero brasileño estuvo inmenso 0 a 0 terminó el primer tiempo gracias a Alisson Becker que esta vez estuvo fino para salvar a los reps en el segundo tiempo el Madrid siguió dominando y al minuto 60 tuvo una jugada clarísima para marcar pero Alisson una vez más le negó el gol al minuto 78 llegaría el gol de Benzema para liquidar la serie ¿Cuál equipo creen que será el campeón en esta Champions? recuerden dejar su opinión en los comentarios y es todo por hoy recuerda darle like al vídeo si te ha gustado suscribirte y activar la campanita para que estés al tanto de toda la actualidad del fútbol mundial chao familia y bendiciones para todos chau chau chau